¿Cuál es el problema de fondo que lo atisbaba el otro día Inés Arrimadas en una televisión cuando hablaba que Francesc de Carreras le dijo a Rivera, no te vayas a la política nacional? Esa es la clave. Ante un partido popular corrupto, absolutamente corrupto y muy ineficiente en el final del periodo Soraya, Rajoy, Montoro, Ciudadanos ve la posibilidad de quedarse con el PP. Y esa es la tragedia que está viviendo Ciudadanos. No ha podido porque Casado ha conseguido dejarlo en el hueso, pero un hueso que es mucho más alto, mucho más importante que lo mejor que puede conseguir Ciudadanos. Entonces, Ciudadanos ha perdido su vocación en Cataluña y a nivel nacional. Y esa es la tragedia que están viviendo ellos. ¿Qué va a hacer Ciudadanos? Pues no lo sé. Esto es un pacman. Ese señor de ahí, que ha sido primer ministro de Francia, se ha cargado lo más importante que ha hecho la política nacional en España en los últimos años, que fue el Ciudadanos de Arrimadas cuando consiguió la victoria en Cataluña. Y se lo ha cargado este señor solo. Y Ribera por el ego. Bueno, bueno, pero es que este es el drama. El drama, y entonces eso es el problema. Entonces, ¿qué pasa con Ciudadanos? Pues que quiere sustituir al PP. Pero claro, sustituir al PP es muy difícil.